Mi nombre es Giancarlo de Bianchi. Para que nos comenten un poco Giancarlo respecto a esta actividad, cierto que vienen realizando desde algún tiempo, todavía les resta Chiloé, ya van dos meses aproximadamente, cierto, cuál es el objetivo que tiene este reciclaje electrónico. Bueno, un poco como te comentaba, nosotros partimos el 4 de agosto en San Pedro de Atacama, llevamos más de 8.000 kilómetros, ya, y un poco los objetivos son varios, uno es recuperar, recuperar residuos tecnológicos, pilas, cargadores, módem, etc., ya, celulares. Ese es el primer objetivo, y el segundo objetivo que va super de la mano también es la parte educativa, es un poco concientizar a las comunidades en las cuales estamos para contagiarnos de este entusiasmo. Si hubo personas que nos entusiasmamos y nos subimos arriba de un carro, de una camioneta, y hemos recorrido 8.000 kilómetros, a lo menos, nos quedan por lo menos unos 7.000 más. Yo creo que la gente puede moverse 3, 4, 5 cuadras desde su casa y traer su recibo. Es un poco eso, es decir, se puede, nosotros fuimos capaces de hacerlo, estamos hace tres meses fuera de las casas y de las familias sin verla. La gente también se puede movilizar con un poquito de esfuerzo y traer su recibo desde sus casas. Ahora ustedes llegaron el día sábado 12, cierto, ya hoy día quedan un par de horas aún, quizás, bueno, hacer un llamado a la gente y también cómo ha estado la respuesta en general de público acá en Puerto Aysén. Nosotros llegamos el día sábado 12, primero que nada no esperaba encontrarme con este tiempo, que ha sido fantástico, un sol increíble ayer y hoy día. La verdad que la respuesta ha sido un poco lenta el sábado, el domingo fue mucho mejor. Esperamos que hoy día también ande bastante bien y ya nos vamos tipo 2 de la tarde vía Puerto Chacabuco a Quellón. Para seguir el recorrido. Uy, para seguir el recorrido nos quedan más de 25 comunidades, ya nos empezamos a meter al continente, hacemos las 4, en la isla hacemos las 4 comunidades, hacemos Quellón, Castro, Chon, Chancut, después nos metemos a Osorno, Valdivia y ahí empezamos a meternos a la parte de los lagos, Panguipulli, Villarrica, Pucón y empezamos a salir hacia la costa con par de las casas, Chillán, Concepción y nos metemos ya en la localidad ya cerca de Santiago. Muchas gracias. Ya, pues gracias a ustedes, mucha suerte. Gracias. Gracias.